Luego de la derrota del Real Madrid ante el CSCAT siendo la más abultada de su historia en un partido de Liga de Campeones disputado en el Santiago Bernabéu, el equipo merengue vuelve a ser el blanco de burlas. Un duro 0-3 para el Real Madrid en el sexto encuentro de fase de grupos de la Liga de Campeones fue suficiente para que jugadores como Asensio, Isco y Vinicius quedaran expuestos ante los múltiples usuarios que no dudaron en acabarlos por su derrota en la cancha. Por suerte, el partido no contaba para el conjunto blanco, pues ya tenían asegurado el boleto a octavos y el liderato del grupo. Punto. Estos son algunos de los memes que se volvieron virales al terminar el partido.